No quiero que te vayas todavía Vida mía, espera que amanezca Vida mía, no sé hasta cuándo vuelvan Mis brazos a estrecharte Mis labios a besarte con loca pasión Corazón, recuesta tu cabeza Aquí en mi pecho Y quédate dormida Corazón Gocemos nuestra vida Y el mundo que se acabe Abrázame muy fuerte Te ruego por favor Recuesta tu cabeza Aquí en mi pecho Y quédate dormida Corazón Gocemos nuestra vida Y el mundo que se acabe Abrázame muy fuerte Te ruego por favor Voy a mojarme los labios Con agua bendita Para lavar los besos Que una vez me diera Tu boca maldita Hoy A ponerme en los ojos Un hierro candente Voy a mojarme los labios Pues mil veces Prefiero estar ciego Que volver a verte Voy a tratar de olvidar Que una vez Que una vez fuiste Temida Voy Con mi sueño a matar El amor de mi vida Voy A mojarme los labios Con agua bendita Con agua bendita Para lavar los besos Que una vez me diera Tu boca maldita Voy 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 A tratar de olvidar Que una vez Fuiste mía Voy Con mi sueño a matar El Amor de mi vida Voy A mojarme los labios Con agua bendita Con agua bendita Para lavar los besos Que una vez me diera Tu boca maldita Tu boca maldita Tu boca maldita Maldita Te quiero Con un amor que llega al egoísmo Fue el juramento que me hiciste Y ya lo ves que nunca se cumplió Mi vida Decías cariñosamente Nadie podrá ya separarnos Porque es muy grande nuestro amor Mentiste Y bien sabías que en mi vida Nada ni nadie existía Mi gran amor eras tú Y ahora Que sin tu amor voy solo por el mundo Como un errente vagabundo Sin ti sin fe Y sin religión Quisiera Que Dios Me quite la existencia Pues sin tu amor Estoy perdido A cada paso La razón Mentiste Y bien sabías que en mi vida Nada ni nadie existía Nada ni nadie existía Mi gran amor Quisiera Quisiera Que Dios Me quite la existencia Pues sin tu amor Estoy perdido A cada paso A cada paso La razón Perdóname Señor Perdóname Señor Si la quiero en tal forma Si la quiero en tal forma Que loco por su amor El matar no me importa Mi rostro se transforma Cuando alguien le habla Y el que la ve y la toca Es ya mi rival Es tan inmenso Es tan inmenso el cariño Que siento por ella No sé si soy hombre o bestia Sedienta de amar Yo solo sé que la quiero Con todas mis fuerzas Ella es mi infierno y mi gloria Ella es mi pecado, mi bien Y mi mal Y mi mal Es tan inmenso el cariño Lo que siento por ella Es tan inmenso el cariño No sé si soy hombre o bestia Sedienta de amar Yo solo sé que la quiero Con todas mis fuerzas Ella es mi infierno y mi gloria Ella es mi pecado, mi bien Y mi mal Cuando te cuenten Que por tu amor Me estoy muriendo Como es la gente Mi niña linda Te están mintiendo Y si te dicen Que tu cariño Sigo viviendo Ten por seguro Que mil mentiras Te están diciendo Cuando les cuentes Que en mi pasado Fuiste mi gloria Quiero que sepas Que eso no existe En mi memoria Ya no te sueño Ya no te siento Ya no te extraño Oír tu nombre Saber tus cosas No me hacen daño Que en mi cama No me hacen daño Que en mi cama No me hacen daño Yo no te amo No te espero Cuando les cuentes que en mi pasado fuiste mi gloria, quiero que sepas que eso no existe en mi memoria. Ya no te sueño, ya no te siento, ya no te extraño. Oír tu nombre, saber tus cosas, no me hacen daño. Señor, de tu gran poder, piedad, vengo a suplicar. De enojos estoy postrado ante tu altar. Señor, oye mi oración. No voy a pedir de ti la gloria de un nuevo amor. Te vengo a rogar, me ayudes a olvidar aquel que mi fe mató. Envía sobre mí un manto grueso y gris. Te cubra mi dolor. Después, mándame dolor. Mi error, tengo que pagar. Pero hoy, por caridad, ayúdame a olvidar. Señor, borrame su amor. Señor, Señor, hazlo por piedad. Piedad, Señor. Señor, te llaman. Mi amor. Me ayude. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Y estoy ansioso de ti de darte un beso otra vez de hacer que mis labios te digan de nuevo que siempre te amé mi orgullo dice jamás mi amor te pide perdón y aquí muy dentro de mí esa lucha brutal no me deja vivir me dices que ya te vas que no me quieres me pides que olvide todo lo que ha pasado que todo lo que juraste fueron mentiras que nada te importa a ti si yo te he amado mal haya si yo me acuerdo de aquel pasado quererte no fue de mí más que un capricho a mano estamos los dos y muchas gracias te vas que te vaya bien lo dicho es dicho chiquitita me estás oyendo mal haya si yo me acuerdo de aquel pasado de aquel pasado quererte no fue de mí más que un capricho lo dicho a mano estamos los dos y muchas gracias te vas que te vaya bien lo dicho es dicho que te vas son para Gracias por ver el video.